Recibimos en los estudios a la señora María Luna. María Luna es mamá de Matías Juárez y para María no es bueno volver a recordar estos momentos. ¿Cómo estás María? Una pregunta cordial de saludarte, pero sé cómo estás. Sí, muchas gracias por el espacio y sí, realmente es triste cada vez que se acercan estas fechas. Ya que este 25 de octubre se cumplen 7 años de la muerte de mi hijo, una muerte totalmente inevitable, una muerte totalmente injusta. Y hace 7 años que estamos luchando, que estamos pidiendo justicia por Matías, que no la podemos obtener todavía y seguimos firmes. Así es, como una mamá, como una leona. Y detrás tuyo muchísimos casos de mala praxis también que se han dado a conocer en la provincia de Tucumán. Justicia por Matías Juárez, se van a cumplir 7 años. Contame un poquito de Matías cuando ingresó al nosocomio. ¿Cuántos años tenía? Mati ingresó el 20 de octubre de 2016 al sanatorio San Lucas para ser operado de amígdalas y adenoides. Era una cirugía programada. Matías ingresó caminando, recuerdo, a las 7 de la mañana. Y me dijo, mamá no te olvides de comprarme el helado. ¿Cuántos años tenía? Ocho. Ocho. Ocho años. Un niño lleno de vida. Hoy tendría 15 años. 15 años ya mi hijo. Sí, sí. Un adolescente. Cadete del Liceo Militar de los 4. ¿Estudiaba allí? Estudiaba allí. Su sueño era egresarse, formar parte de la banda musical del liceo. Y bueno, ese día Matías ingresó a una cirugía programada. No era una cirugía que era una cirugía de urgencia. Matías ingresó con todos los prequirúrgicos correctos y completos. Y bueno, el médico me dijo que esa operación duraría 30 minutos. A las 12 y cuarto lo van a buscar a mi hijo y me dice que tenemos que esperar en la habitación donde él estaba aguardando para que lo lleven al quirófano. Y yo creo que la operación de admídolas no es una operación riesgosa. Riesgosa. Exactamente. Y nos dijeron que esperemos que era una cirugía rápida y que ya lo iban a regresar. Y yo ese día estaba muy nerviosa y me fui atrás de... Me sentía nerviosa. Rara. Sí, mi único hijo varón, mi único hijo. Sí, sí. ¿No tenés otros hijos? Actualmente sí, tengo una hija Candela de 5 años. Vino después. Claro. Y yo estaba nerviosa, miedo, una mezcla de sensaciones. Y lo mismo, fui hasta la puerta del quirófano y lo recibió el médico, que es el médico que lo operó, el doctor Álvaro Páez. Y me dice, mamá, quédate tranquila que esto es rápido. ¿Te decía él? Sí. ¿Le estaba consciente de la operación? Sí. ¿Sabía todo? Sí. Y me dice, mamá, te amo. Esas han sido las últimas palabras de mi hijo y me ha dado un beso. Y pasó la media hora, 45 minutos, íbamos y veníamos por el pasillo. Llega la hora y me acerco a la enfermera a preguntar por qué Matías no salía. Y me dice una de las enfermeras que podría ser normal que se demoren, pero que nos quedemos tranquilos. Esa siempre era la palabra, que nos quedemos tranquilos. Y yendo para la habitación donde estaba Mati, siento los gritos que eran como llantos, que decían, mamá, 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 ayúdame, no puedo abrir los ojos, mamá. Y yo lo veo a Matías, era Matías, estaba helado, estaba morado, una mezcla de palidez con morado. Estaba muy helado mi hijo y respiraba muy rápido. Entonces yo le preguntaba qué es lo que le pasaba. Y la anestesista y el médico me dijeron que él hizo un cuadro de un bronco espasmo. Que por un mayor cuidado lo llevaban a la terapia intensiva. ¿Ya le había pasado hasta esto el efecto de la anestesia? En un primer momento decían que era una cuestión de bronco espasmo y que había que esperar que vaya eliminando la anestesia. Y que a la noche le iban a dar el alta. Llegó la noche y ya todos los chicos que se habían operado se habían ido y Matías quedó ahí. Y empezó los sangrados. Tuvo un sangrado que me dijeron que era normal, producto de la misma cirugía, que es normal. Después tuvo otro sangrado, la misma explicación. Y cerca de las 12, 1 de la mañana, Matías tuvo un sangrado por la nariz y por la boca, que fue mucha cantidad. A nosotros nos sacaron de la terapia y nos dijeron que Matías estaba grave, que había que intubarlo y que había que hacerle una tomografía. Y la tomografía le querían hacer a las 6 de la mañana. Entonces, ante esto, yo le dije que lo iba a denunciar, que iba a buscar un escribano y que certifique todo, porque yo quería que ya le hagan la tomografía a mi hijo. Claro. Se habían hecho todos los estudios previos para este tipo de operación. Todo. Cardiológicos, estaba apto para ingresar al quirófano. Sí. Y estos médicos, que bueno, que lo vimos ahí a los nombres en pantalla, ¿están ejerciendo? Siguen ejerciendo. Siguen ejerciendo. Sí. Y están imputados. ¿Y se puede? Sí. ¿Para estar imputados seguir ejerciendo? Sí, sí, porque no están condenados. Y una vez que estén condenados, tenemos que buscar que la sentencia quede firme para que recién estén inhabilitadas. ¿Y en 7 años todavía no se logró una condena? No, durante estos 7 años lo único que hemos encontrado han sido, así decirlo, piedras en el camino, obstáculos, donde ellos han buscado todas las maneras de evitar que la causa llegue a juicio. La causa de Mati, en el 2017, tuvo un requerimiento de elevación a juicio por la fiscal María del Carmen Reuter. Esa elevación a juicio quedó firme. El juez Pisa dijo, sí, vamos a juicio. Y ellos apelaron a esto, a la Cámara de Apelaciones, y la Cámara de Apelaciones dijo, no, la causa hay que apartarla a la fiscal, al dar la nulidad de las imputaciones de las dos terapistas, nulidad de la elevación a juicio, solamente con el médico que lo operó, que es el doctor Álvaro Páez, quedó imputado. Y ahí comenzó la... ¿Era su médico? Sí, era el médico que me habían recomendado, la pediatra que lo veía a Matías. Claro. Tuvo 3, 4 consultas con él, o sea, yo había depositado toda mi confianza en él. En el otorrino. En el otorrino, sí. Y de ahí hemos empezado... ¿Viste que buscan a los otorrinos, médicos de cabecera? Sí, yo... Y estas operaciones son comunes, pero es muy raro lo que pasó con Matías. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, comenzó la peregrinación en la justicia, donde pasó la causa de Matías por cinco fiscales, donde hace dos años atrás la fiscal Mariana Rivadeneira pretendía darle el sobresaimiento a los médicos, ni siquiera llamándolo a declarar. Claro. Buscaban que la causa de mi hijo quede en la nada. Que la tajonada. Exactamente. Y tuvimos que ir a los tribunales, tuvimos que hacernos escuchar, cortar la calle, lo que evidentemente hay que hacer para que esto funcione, porque si no, la causa de mi hijo hace dos años iba a quedar en la nada. ¿Y este año cómo vas a... cómo estás este año? Porque el miércoles se cumplen... Siete años de la muerte de Matías. Y es como si fuera que ha sido ayer. Claro. Yo a mi hijo, todos los días, cada minuto, cada hora, yo lo tengo presente. A mí me hicieron un daño irreversible, desde el día que yo lo vi a mi hijo en el cajón, desde ese día yo vivo con muerte en vida. Tengo mi hija que me ayuda a seguir adelante. Es tu ángel, pero no es lo mismo. Pero no está Matías. Y a mí me han hecho un daño irreversible. Y estas personas, el doctor Álvaro Paez, Federica Castro y Florencia Jerez, que son los médicos que están imputados por mi hijo, por la muerte de mi hijo, tienen que ser condenadas. Nunca hablaste con ellos, nunca más hablaste, ¿no? No pudiste verlos cara a cara. Cuando Matías falleció, el médico Álvaro Paez salió corriendo del sanatorio a sacar la placa de su consultorio. Hasta el día de hoy yo no tengo ninguna explicación por parte del médico. No tengo ninguna explicación. Y hoy, judicialmente, la causa ya está con elevación a juicio y estamos esperando la fecha solamente. Entonces yo le pido a la justicia que... ¿Qué le pedís a la justicia mirándole a la cámara? Al doctor Fabián Fradejas, que va a ser el juez que va a hacer el juicio de mi hijo, le pido, por favor, que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas. Porque son personas que han sido negligentes en la vida de mi hijo, donde mi hijo tenía un sangrado que se lo hubieran evitado. Hoy a mi hijo lo tengo en mi casa, pero lo tengo en el cementerio. Y así como me ha pasado a mí, le puede pasar al hijo, al nieto, al sobrino de cualquiera y es lo que tenemos que evitarlo. Porque estas personas están trabajando en el sanatorio San Lucas, en el hospital de niños y el médico, no solamente sigue operando, sino que también es docente en un terciario y en la universidad. Entonces necesitamos una condena justa y una inhabilitación para que esta persona no siga ejerciendo. Bueno, María, gracias por tu valor y por tu visita. Ahí mostramos en pantalla la placa de la convocatoria, ¿no?, para este miércoles a partir de las 9. A partir de las 9 de la mañana en el sanatorio San Lucas. Vamos a seguir firmes hasta que los culpables de mi hijo tengan una condena y una inhabilitación como corresponde. Muchísimas gracias. A ustedes. Toda la fuerza, ¿sí? Nosotros como siempre acompañando a María y a todas las personas que, bueno, que luchan, porque detrás de María empezaron a aparecer muchos casos de mala praxis aquí en la provincia de Tucumán. Y este miércoles también vamos a estar ahí con nuestras cámaras de América.